¿Qué has hecho, hijo de... puta? ¡No! ¡No! Vale, ¿qué cojones? Una cosa es desertar, otra es cargarse a dos hombres para hacerlo. ¡Déjame, por favor! ¡Déjame ir! ¡Yo te diré dónde lo he metido! ¡Te lo juro! Lo siento, dile eso al coronel. Exacto, díselo al coronel. Cinco veces de experiencia más, cerquita ya de subir de nivel. Wizard Island, que se queda a 50 de confianza, madre mía, 50 de confianza. Eso entregando orejas lo hacemos en el momento. A ver, un momentito, porque aquí tenemos a nuestros amigos los graznantes. Vale, hay un nido ahí. ¡Hostia! Otro nido, pero es que ¿cuántos nidos hay aquí? Me he tirado uno ahí, y otro aquí. Y no sé si me los cargo todos, ¿eh? Es que hay cuatro nidos en ese... A este le tengo que tirar otro, ¿no? Y veo otro por detrás. ¿Qué es este de aquí? Ahí está. ¿Quién ha disparado? Me voy, no me apetece encontrarme saqueadores. Veo esta la ubicación. Otro formulario de solicitud. Vale, ¿puedo hacer viaje rápido? ¿Puedo hacer viaje rápido? Aunque también podríamos hacer un viaje rápido a Diamond Lake. Vamos a hacer un viaje rápido también a Diamond Lake. A ver si podemos hacerle alguna mejor a la moto. Y si no aún podemos hacer ninguna mejor a la moto, pues hacer un encargo para así tener más confianza y más créditos en este campamento para poder hacerla mejor a la moto. Al final, el objetivo final es hacerla mejor a la moto. Sea como sea, ¿no? Si no es ahora, pues hacer un encargo para acercarnos a ello. La cosa es que vamos a llegar tiesos, ¿no? Ah, no, pues 74% de gasolina. Hemos cargado antes, ¿eh? Hemos cargado antes la gasolina. Tenemos un nuevo encargo, ¿eh? Tenemos un nuevo encargo en Wizard Island. Ojo a los FPS, ¿eh? Es el juego, no el vídeo. ¿Vale? ¿Aviso? Es el juego, es el juego que está petando un poco. Sí, Cabo Sin John. Repárame esto. Sí, repóstame también, claro. Es que ya con reparar y repostar me he gastado todo. Pero bueno, no pasa nada. De todas formas, hasta que no subamos realmente el nivel de confianza. No es por resaltarse con tanta rapidez. ¿Sonaba urgente, señor? Lo es. Tenemos otra toma de rehenes. ¿Rehenes? Joder. Parece que todos los ocupas a 20 kilómetros a la redonda. Nos la tienen jurada. A la milicia, Leo. Eso parece. He marcado su última ubicación conocida en su mapa. Es solo un niño, señor. El soldado Ross. Ethan. Le envié a localizar un grupo de saqueadores y se debió meter donde no debía. El soldado Ross. No lo conozco, pero lo sacaré con vida, Capitán. Suerte, Saint John. Puede retirarse. Tío, somos un ejército y me tengo que ocupar yo solo de las cosas. ¿Aquí es donde está el niño? Bueno. Venga. 2.750 de confianza, 1.700 créditos y 5.000 de experiencia por hacer este encargo. Pero es que está bastante lejos y atravesando zonas infestadas. Por lo tanto, para hacer un viaje rápido de vuelta, no. ¿Sabes? Vamos a tirar para allá. Vamos a tirar para allá. Vamos a tirar para allá. Venga. Pero. Con cuidado. Vale, vamos para allá, pero. Vamos con cuidado. Muestra una cosa. Voy a hacer una cosa. Voy a dormir. ¿Por qué? Porque hay muchas zonas infestadas por ahí. Así que vamos a. A ir de día. Y un ahorcamiento justo. Me parece correcto, coronel. Pero voy a dormir un rato. Entiendo que durmiendo vuelvo de día, ¿no? Porque no es de noche todavía, 100%, pero me he estado a dormir para que sea de día. ¿Que es de noche? No, no quiero que sea de noche. No, no, no quiero que sea de noche. No, no, estoy todo a dormir otra vez. Estoy todo a dormir otra vez. No, 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 quiero que sea de día. Quiero que sea de día. Es que. Sabía yo que todavía no era de noche del todo, ¿no? Pero. Es que quería ir de día porque. Vamos a pasar por zonas infestadas. Bueno, esto no es exactamente de día. Vale, esto ya sé. Esto ya sé. Vale. Quiero evitar al máximo los engendros. Porque vamos a encontrar muchos engendros por aquí. Y porque tampoco llevo cócteles monotov de sobra, ¿no? De hecho, no llevo cócteles monotov. Es que no llevo cócteles monotov. Entonces tampoco voy a poder quitar todos los nidos. De hecho, voy a poder quitar nidos si es que encuentro que no se dan el camino. Si no, no voy a poder quitar nada. Es por eso que. Mejor de día. Mejor vamos de día. Y pasamos rápido por las zonas infestadas. ¿Qué? A ver. No le puedo. Capus, en. El Capitan Turi está recogiendo al prisionero ahora mismo. Tendrás un unicio justo mañana. Que no colgaremos a la noche. Seон. Unicio justo? Por supuesto, un agilópele. Unicio justo. Un gran cambio. Un acuado. 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 Si, la verdad es que llevar juicio justo Llevar juicio justo a eso No sé si es el nombre más apropiado La verdad, pero bueno La cuestión es que lo van a volcar Lo que veo es que en esta zona Vale, en esta zona del sur Hay muchos más animales Que los que había en el norte ¿No? Donde estábamos antes Hay muchos más Aquí que hay Eso es un tremendo Eso era un tremendo Vale, zona infestada Zona infestada, los nidos están localizados Si yo por mí acababa con esta zona Mira, ahora sí nos podríamos meter aquí en este puesto de enero Sí, vamos a intentar hacer este puesto de enero Vale, hay que intentar restablecer la corriente ¿Cómo? Pues no sé Vamos a intentar Eh, las alarmas evidentemente voy a quitarlas No sé cuántas hay, pero Voy a quitar todas las que haya O al menos voy a intentar quitar todas las que haya Allí encima seguramente también haya otra Allí antes de entrar al túnel Allí hay una Eh, ahora iré a quitarlas si puedo Vale, voy a intentar restablecer la corriente aquí Ya que estamos, ¿no? Y ya que pillamos esto de día Que no hay engendros ahora mismo aquí Bueno, no hay engendros y consigo quitar todas las alarmas No sé, esa es otra Eh, de momento Estoy consiguiendo quitarlas todas Quedan estas dos aquí y la del túnel, creo Vale, y una vez quitadas todas Eh, habrá que buscar el generador Habrá que activar la corriente Usaremos el inyector de enero Pues no sé si para más salud Puede que ponga más salud Y ya dejemos la salud en 200 No sé si es el máximo Es probable que sea el máximo Vale Eh, si es el máximo de salud Pues pondremos el máximo de salud Y ya está Yo creo que sí que será el máximo de 200 Vale Eh, vale Todo quitado en principio Todo quitado en principio Habéis chatarra por aquí He visto chatarra también por allá encima Tengo un abismo Ahora uno cuerpo a cuerpo Sí Sí, pero es el hacha La gasolina que había visto yo aquí Vale, chatarra, pilla La gasolina ¿Dónde lo había visto yo? Ahí Voy a cogerla Va a hacer falta por el generador No sé dónde está el generador Pero no Va a hacer falta porque siempre Esto falta Y aquí no va a ser menos ¿Esto qué es? Trapo Que eroseno Eso me gusta Encontrar que eroseno Me gusta bastante Munición Tampoco Creo que ya hemos gastado mucha Mira, munición de escopeta Y aquí está el generador Vale Pues rápidamente Cargamos esto Activamos el generador Y entramos Como siempre Habrá una grabadora de enero De hecho Hay una de las zonas En las que estuve No sé si recordáis Creo que había un helicóptero O algo En una zona de enero Al norte Donde no cogí la grabadora No la cogí Ah, joder aquí El inyector Sí Vamos a meter salud Y yo creo que va a ser La última mejora ya en salud Creo Ahí está Puesto el control de enero De Volcanic Legacy Prácticamente Subimos de nivel Wizard Island Aumenta la confianza El fin del mundo Vale Localiza la zona de los soqueadores Sí, sí Ahora vamos a ello Me quiero un cadáver Bueno, un cadáver Sí, ¿no? Se puede decir que sí Que es un cadáver Pero vaya Vaya cadáver Sí Ahora se acaba de quemar Estos nidos Pero ¿Hay un nido aquí dentro? ¿Dónde? Está marcando como aquí dentro Y un montón de cadáveres Los nidos no están aquí, ¿eh? Los nidos no están aquí No sé si están por encima del puente Los nidos ahí no estaban Hay otro zolamorla que puedan estar A ver, yo he pasado por dentro del puente, ¿no? Eso está por fuera Del rancho Del rancho Rimbio Claro, esto es el rancho Esto es por otro lado Esto es por otro lado No sé dónde yo estaba ¿Quién me seguía? Me seguía alguien Bueno Nivel de confianza aumentado a dos Gracias Gracias por matar a A esta chillona Mira Punto de habilidad Justo con esto Nos ha dado Para hacer una mejora Que va a ser la de aumentar la precisión Eso lo tenía yo ya Bastante claro A partir de aquí Yo ya no sé lo que voy a mejorar ¿Eh? Porque aquí Prácticamente Aquí nos quedan tres mejoras Y en el de Cuerpo a cuerpo Pues tampoco nos deben quedar muchas No, muchas no nos quedan tampoco Habrá que ver Habrá que ver ya si Por qué tiramos En la próxima mejora Hay que verlo, hay que verlo De momento Vamos al encargo Que, que estabais esperándome ¿Por qué está esto sin recargar? Os preguntaréis No sé por qué está sin recargar No sé por qué está sin recargar Pero yo Vengo A pegarte un tiro a ti Sí Y tú también vas a palmar Esta escopeta ya Esta escopeta de mano Sí me gusta Bastante más que la otra Tío, esta es mejor Es mejor Tiene más daño Es de mayor calidad Y se nota Se nota claramente Hostia, espérate A ver si llevo alguno un bate ¿No? Hola, ¿lleváis un bate alguno? ¿Y vuestras armas? Hola, amigos Me interesan vuestras armas Si es posible ¿Dónde están las armas, tío? Solo uno ha soltado ahí Un almugue, ¿no? Pero no, no Quiero un bate No, no, no Al menos esto lo que buscaba He matado yo uno aquí Hacha de mano Hacha de mano Es que para el hacha de mano Me he quedado el hacha metálica Creo que el hacha de mano Va a ser más Más ágil Pero bueno Vale, vamos Por cierto El coche ahora yo no lo he visto explotar ¿Cómo explotó la otra vez? Que yo La otra vez el coche Se lo había pasado de sobra Y de repente explotó Fue un poco random eso No lo tendremos en cuenta No lo tendremos en cuenta Vamos a encontrar ese campamento, ¿no? Me he equivocado Bueno, tampoco pasa nada Tampoco pasa nada Todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Eso decían, no sé Yo tampoco me puse a comprobarlo Hay bastantes Graznantes ahí, ¿eh? Te estoy viendo Te estoy viendo ahí arriba, ¿eh? Crack, cera Vale Vale, veamos Lo de que lo estaba viendo Es alegre ascendante Que había uno por ahí ¿Me pillan muy lojos? Pilla la moto Voy a ir con la moto Porque creo que pilla un poquillo lejos Sí, sí, un poquillo lejos pilla Nada exagerado, pero Ethan Ross Igual que Julian Ross, ¿eh? Mítico jugador Julian Ross, ¿eh? Pero el que haya visto Oliver y Benji Un crack Una fera Oliver y Benji Que en Latinoamérica Creo que es campeón, ¿no? O algo así No sé si Mantenían los nombres La verdad Hacha, hacha Los dos que están aquí en la puerta Tío, es que se puede tirar una granada ¿Sabes? Una bomba de tubo de estas ¿Puedo fabricar? Sí ¿Y otra? Sí ¿Y monotov? Sí, puedo hacer monotov también Vale, mira, hemos hecho bien Porque además ha abierto la puerta Qué buena ¿Hay un tremendo? ¡Hostias! ¡No! Vamos a hacer una cosa Voy a atraer al tremendo Voy a meter al tremendo aquí Voy a meter al tremendo aquí Sé que no la juego Me voy a exponer A que me ataque Hola Sí, aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Pero que entro el tremendo Que entro el tremendo Que entro el tremendo Y ya hablamos Se anuló Pero tío Vale, vale, vale Yo me voy a mover rápidamente Y que el tremendo se quede matando a esta gente A mí que me deje en paz Tío, el tremendo en serio Va a venir a por mí todo el tiempo Por favor ¿Estás viendo la cantidad de humanos que hay aquí? Quédate con otro Ataca a otro Déjame a mí en paz Tranquilo Eso se ha ido Venga, crack ¿Y tú? Madre mía Creo que con esto le voy a hacer un destrozo Que flipas, eh Oye, pues El hacha esta Iba a decir No es tan pesado como parecía Sí, creo que sí Creo que sí, pesada Creo que sí, creo que sí Parecía que no, eh Por un momento me ha parecido que no era tan pesada Pero sí, sí, sí Es que cuando he empezado a enganchar al tremendo Han hecho un destrozo importante, eh Bueno Legramos a Izan Misión completada Quiere unirse Daigo ley Confianza Protegiendo a los débiles Vale Otro formulario de solicitud ¿Por aquí hay algo que me pueda servir? ¿Igual hay algún bate? Ya te hablamos Ya te hablamos Vale Bate podemos hacer Bate con pinchos Podemos hacer un bate hacha O podemos hacer un bate superior O podemos hacer una porra de los rip Joder, tío Podemos hacer demasiado Tengo demasiadas cosas, ¿no? Con el bate Madre mía el bate, tío El bate tiene muchas Muchas posibilidades ¿Cuál es la mejor? Yo tengo ni idea, tío Una porra de los rip, tío Puedo hacer una maldita Porra de los rip El bate superior me ha ido bien Pero voy a hacer una porra de los rip, tío No sé Vamos a darle un punto de confianza Vamos a darle un voto de confianza A este bate Eh, motor ¿Puedo hacer motor? No, falta que lo suena No hay que lo suena por aquí, tío Me vendría muy bien un poco de que lo suena, eh Para hacer motor Hacha de bombero Eh, no, buena pinta el hacha de bombero, eh Pero no Aquí hay muchísimos recursos, tío Señor, inventario lleno No, 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 no Nada Cadáver Eh, esterilizador, inventario lleno Inventario lleno, pero no estoy lleno de vendas Ahora sí De hecho, debería curarme Vale Nos curamos Y hacemos otra venda Vamos a ir a tope de vida Porque estaba 118 Y ahora puedo tener 200 de salud Entonces vamos a ir a tope Que por cierto Eh, no me han dicho nada de que tenga la salud al máximo Así que puede ser que la Pueda mejorar más todavía Ah, mirad tú Joder, mirad todo lo que lo puedo subir Eso de ahí abajo de vitalidad Es todo lo que lo puedo subir Es una locura, eh Es una locura Bien, ¿desde aquí puedo hacer un viaje rápido? Porque parece que no No Hay una infestación promedio Vamos a pasar por aquí Descubrimos esta zona Por la que no hemos ido todavía Hostias Wow, no me he dado cuenta, tío De que De que se rompía la carretera Decía Vamos a ir por aquí Que no hemos ido nunca Despejamos esta zona de nubes Y vemos donde está la infestación Y no sé A lo mejor con suerte Localizamos algún nido también Eh, de pasada ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo pasar por aquí? Es que no puedo pasar por aquí Nido Cero de seis No, ya, ya Voy a poner la moto así Para irme Voy a preparar la moto Para irme Pero yo aquí me traigo un motor ¿Eso es uno solo? No sé si es uno solo Pero Yo me piro de aquí Pero me voy ya De ya Eso era solo uno Eso era solo uno Que estaba bloqueando El paso Estaba bloqueando la carretera Porque además el juego Ya habéis visto Que estaba marcando Que fuese por ahí Pero por ahí no se podía pasar Si no reventaba el nido Increíble, tío Menudo nido El camino El camino Este El paso estrecho Este Vale Región Crater Lake Bien Voy a repostar Llevamos menos o menos a mitad Y así ahorro créditos De Diamond Lake, tío Que Bueno, vamos a ver Del campeonato que sea, tío Se puede repostar gratis Pues Pues lo vamos a hacer ¿Por qué no? Aquí Voy a ver si puedo pillar Un poquillo de chatarra por aquí A ver Joder, me había parecido ver Que podía Interactuar ahí Pero no Aquí puedo abrir Por favor No me apetece encontrar Monsangana aquí dentro Ya pasó una vez Para hacerle gracia está bien Pero Mira Nos ha salido perfecta la jugada Porque hemos encontrado que no sueno Así que podemos hacer Un cocktail mod off más Nitro Y nos vamos Desde aquí ya sí puedo hacer un viaje rápido Pues voy a hacerlo Pues voy a hacerlo Para qué perder el tiempo Mira, parece que ha salido el camión Puedo abrir la ventana Ojo Ahora es cuando el camión volverá Y Y Y yo me cabrearé Y pegaré Golpes a la cama Porque ya sabéis chicos Los golpes a la cama Porque la cama Apenas recibe daño Voy a amortiguar bien Los golpes Y Y no rompeéis nada, tío No rompeéis nada Esto es consejo Consejo de vida Consejo de vida Para que no os dejéis La mano golpeando la mesa O el armario O la pared Y por supuesto que no golpeéis los mandos O sea, mandos cuesta con dinero Dicho Dicho todo esto Vamos a entrar al campamento Y no sé dónde voy a ir Hola ¿Con quién tengo que hablar? Ah, con Weaver Con Weaver, con Weaver Que esto es lo del poliestereno No, no, no Esto ya lo habíamos visto antes No sé a qué vengo Es Sara, no Weaver Ahí en la mesa, ¿vale? Vale Lo siento Es que Esto me parece muy frustrante a veces ¿Qué lo diría? Solo necesito otro formulario ¿Sabes qué? No voy a dártelo a ti esta vez ¿Qué? ¿Por qué no? Porque esta vez voy a ir contigo Vámonos Ojo Bien dicho Vamos al lado Intenta seguir perdiendo Sí, claro ¿Cuánto llevas el salir fuera? Bueno, ya sabes A mierda Oye He salido por cosas Como todos Pero sí Ha pasado ya un tiempo ¿Tienes moto? Sí Pero Creo que iré contigo en la tuya Así no nos separamos seguro Sí, señora Déjalo de ¿Has llegado a entrar al arca? ¿En las cuevas? Sí Cuando llegué hice el tour Con el Mismísimo coronel Tienes que reconocer su mérito Por la visión O sea, almacenar Prepararse Salvar lo que podamos Sí, bueno Se lo concedo La isla es una puta fortaleza Nada entrará aquí Sin una lucha de la hostia Exacto Aquí Esta es la mía Pues ahora que se viene Nos vamos de 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 aventura Allá en casa Tienes Toque femenino Ya Casi no paso por aquí Normalmente duermo en un catre Del laboratorio Mira esto Creo que hará el apaño Fue un regalo de Matt Cuando me uní a ellos ¿Matt? El coronel Vengan Venga hombre Dicón Solo es una pistola Le preguntarán A mí con los del anillo Quizá ahora cuando vayan Los dos Pero ya vimos Que Cuando Firmamos el Cuando hicimos el juramento Le quitaron todas las pertenencias Así que puede ser que ahí Le dije a Matt Al coronel Que salvara a uno ¿Ah sí? ¿Y por qué lo Hiciste? ¿Te acuerdas del fin De en el que vinimos A Crater Lake Después de la boda? Sí, sí De acuerdo Bueno Me acuerdo de pensar Dios Al explotar el monte Masama ¿Cuánto tiempo tardó La lava en enfriarse? Él suele En formarse Los árboles Cuando acabe todo Cuando nos vayamos Quiero que al menos Quede un árbol A esos tipos Se las suda Todo eso Yo he He estado En su zona muerta Mira El coronel Solo quiere ganar La guerra Y cuanto antes Haga mi parte Antes dejará De quemarlo todo Pero tu parte Se está demorando Demasiado Por lo visto Uy Vero más rápido Lo que está preparando Ella es una vacuna ¿No? Lo que está preparando Es una vacuna Tengo entendido Que pasa No, nada Es que Da igual Agárrate Agárrate fuerte De acuerdo Ojo Bueno Por primera vez Van a estar En soledad De verdad Porque bueno Cuando han estado aquí dentro No es lo mismo ¿Sabes cuál? Vas a disimular Si te quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad